Ahí le va este corrido, esto se llama El Buen Amigo Chalo para toda la plebada que está esperando corridos Y dice más o menos así composiciones de su servidor, recién salidito del horno pues, dice Pistolero y fuerte pieza pa'l cartel, son contados los valientes como él Al varón de Babonita le fue fiel, buen amigo de Joaquín y de Ismael Es Don Chalo, es Araujo y es Payal, su terreno y su casa es Culiacán Muy querido por el que lo conoció, y sus hijos su más grande adoración Decidió perder la vida pero con sus propias manos Y para enfrentar la muerte, quien mejor como Gonzalo, un final inesperado Siempre será recordado, como el buen amigo Chalo Por Ríos, por mil diecinueve